Créditos UVA, que lastimosamente han convertido a simples ciudadanos con el legítimo sueño, deseo e intención de poder no tener su casa, de pagar el crédito como cualquiera en cualquier país serio, en la Argentina se han convertido casi en damnificados. María Dolores Corró es una de esas personas, de hecho es quien lidera inclusive una agrupación de personas que han tomado créditos y que francamente no saben bien qué va a pasar con ellos. Vamos a saludarla y a escuchar un poquitito su historia. María Dolores Corró, un gusto, ¿qué tal? Buen día. Gustavo Añebarro aquí. Buenos días, Gustavo. Sí, como lo describes es tal cual lo que nos está pasando. Yo sé que por ahí es una frase ya un poco trillada, pero hemos pasado del sueño de nuestra casa a una pesadilla diaria. ¿Cómo fue el caso de ustedes? ¿Ustedes querían, fue una casa, un departamento? Sí, nosotros en realidad como colectivo, nosotros tenemos un colectivo nacional y bueno, lo que estoy haciendo en este momento es tratar de organizar el colectivo provincial. Nosotros pensamos más o menos todo lo mismo y todos estuvimos más o menos en la misma situación. Todas personas que trabajamos mañana y tarde en diferentes profesiones, que bueno, con tanta propaganda que hubo acerca de los créditos, hubo las posibilidades de que era accesible, de que dependiendo de nuestros sueldos íbamos a pagar una cuota similar a lo que estábamos pagando de alquiler, fueron buenos argumentos para que tomáramos la decisión de meternos en estos créditos. Pero bueno, luego de ser entregado el crédito, la situación empezó a perder el control, empezaron a subir el dólar, la inflación y nuestros regímenes de inyectación de deuda, es a través de las uvas, que es un índice de inflación que se le aplica directamente y diariamente a nuestro crédito. Claro, las cuotas se van encareciendo mes a mes. Sí, y en realidad las cuotas que son producto de la enorme inflación que han sufrido el capital de nuestra deuda. O sea, nosotros, en mi caso particular, yo ahora voy a pagar la cuota número 20, siempre en tiempo y en forma, y del crédito que yo tomé de 1.200.000 pesos, hoy le debo al Banco Central 1.974.000 pesos, 20 cuotas después. Sí, como que les van corriendo el arco, digamos, todo el tiempo. Exacto, y bueno, y eso hizo que la cuota, que era de 6.000 pesos, hoy esté casi en los 12.000, ¿entiendes? 12.000, el doble, el doble. Exactamente. Entonces, como la promesa era de que no iban a afectar más el 25% de nuestros ingresos, y que esto iba a ser muy similar a la cuota de un alquiler, es que, bueno, yo personalmente tomé esta decisión, yo soy profesora de inglés, trabajo en escuelas públicas, en primarias, yo tengo un presupuesto mensual muy acotado, entonces, bueno, haciendo los cálculos de lo que se nos ofrecía en esta línea de crédito, es que decidí tomar. Pero, bueno, estamos en una situación muy complicada. Claro, porque tus ingresos no se han incrementado de la misma manera. Claro, al 53%, y no solamente la cuota de la casa, todos los aumentos que todos hemos sufrido, de nafta, de comida, de servicios, entonces, es toda una sumatoria general que hace que uno no pueda cubrir ni siquiera la canasta básica. Ahora, te hago hasta la siguiente consulta, porque la historia demuestra que, de todas maneras, cuando un problema así afecta a mucha gente, se suele, no siempre, pero se suele buscar alguna solución, digamos, porque son muchos los afectados. ¿Crees que hay posibilidades de que el Estado pueda refinanciar o que pueda modificar las condiciones en las que están ustedes? En realidad, me parece, en mi punto de vista personal, que una refinanciación de la deuda es absolutamente injusta para nosotros, que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Yo creo que acá hay que tomar una decisión política, y, bueno, entre los proyectos que se están estudiando en todo el país, de diferentes diputados y senadores, obviamente, de la oposición, es que se retrotraiga el valor de la UBA a enero del 2018, a cuando fue el estallido inflacionario. Y a partir de esa... ¿Por qué? Porque ese es el capital real de nuestras propiedades. Sí, sí. Y a partir de ahí, por eso lo que estamos solicitando a nivel nacional es la ley de emergencia UBA, donde como primera medida se detengan todo el tipo de ejecución de las casas, porque todos tenemos en nuestras escrituras una cláusula que dice que si no pagas dos cuotas, a partir de la tercera, el banco, sin intermediar ninguna vía judicial, se sacan de tu casa, se ejecutan la casa y en 15 días, con la fuerza pública, estás afuera de tu casa. Uno entiende que tomar decisiones políticas importantes, necesarias, cuando están de por medio de los bancos, que son entidades privadas, y bueno, ¿hasta qué punto el Estado puede obligar a los bancos a hacer este tipo de cosas? Pero evidentemente algo van a tener que fabricar. Pero los bancos responden al Banco Central de la República Argentina. Se han privado. Yo particularmente tomé el crédito en el Banco de la Nación. Sí, claro. O sea, y de cualquier manera, estas líneas de crédito, sean bancos privados o estatales, han respondido a la bajada que les hizo el Banco Central. Entonces no podemos hacernos los ciegos. Por eso esto responde, aparte, en comparación con un crédito tradicional, en un crédito tradicional los bancos ganan, no sé, el 9% con los créditos UBA ganaron el 390%. ¿Sí? Entonces, ganancias han tenido de sobra para toda la eternidad. Ahora, lo que hay que pensar que es importante como colectivo, como seres humanos, como familias argentinas, porque todos vivimos acá, todos tenemos que pensar en el prójimo y ser empáticos. Así es. Y hay que encontrar una solución. Entonces, todos podemos equivocarnos con las decisiones o con las políticas que se toman, pero alguien tiene que hacerse cargo y decir, el plan UBA falló. Bueno, ¿cómo lo encontramos la vuelta a esto? ¿Cómo lo solucionamos? Claro, porque es cierto, porque fueron planes que además fueron como alentados, bueno, el Banco Central, los bancos, el propio gobierno interesado en que la gente tome créditos, UBA, se promocionaron, y obviamente la gente, digamos, en su necesidad lógica, como en todo país en el mundo, toma un crédito, pero una casa, digamos, es normal, en cualquier lugar. Sí. Bueno, yo no me puedo olvidar de la conferencia de prensa, donde el presidente sale a anunciar la línea de los créditos UBA, que para responder a la emergencia habitacional que había en el país, se proponían estos créditos. Entonces, todas con bombos y plaguillos, y ahora que es el momento donde este sistema fracasó porque la inflación que estaba estipulada para un 10% se convirtió en el 53-54, alguien tiene que decir, a ver cómo lo resolvemos. No podemos seguir siendo tan ciegos a una situación así. Mientras tanto, imagino que debe ser tremendamente complicado ir pagando estas cuotas, porque aparte suben todo el tiempo. Suben todo el tiempo, depende de los créditos que uno ha tomado, la cantidad del monto que uno ha tomado, suben de a 300, de a 500 pesos, a veces de a 70. Y a nosotros no nos aumentan los sueldos de esa manera, a nadie dentro del país. Porque aparte... Y nos suben los alquileres a poco mensualmente. No, 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 no. Pero además, como decías, no es solamente la cuota lo que sube mes a mes, sube todo, digamos. Le pones nafta al auto y te cae más cara, digamos. Sí, sí. Bueno. Bueno, y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que nosotros no hicimos una operación inmobiliaria. Nosotros no queremos sacar ningún partido, ningún rédito de esa operación. Nosotros queremos un techo para nuestros hijos. Entonces, por más que hoy yo decidiera vender la casa y le pagara la deuda al banco, perdería mi inversión inicial. Por supuesto. Volvería a alquilar. En un retroceso. En un mil dos años. Todo para atrás. De angustias. Y no es justo. No es justo. No es justo. Bueno, María Dolores Corró, gracias por estos minutos. Le agradezco muchísimo, Gustavo. Por favor, hasta luego. Hasta luego.